¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Yo soy bien, ustedes bueno, pues estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo Estamos en un vídeo en el que probablemente muramos, ¿vale? Probablemente no, me voy a quitar los cascos Seguramente muramos de puto sida, de 20 tipos de sida, voy a contraer seguramente No he visto el vídeo, estoy a punto de ver, pero bueno, os voy a decir de qué va Bueno, no os voy a decir de qué va, ¿por qué no lo he visto? Voy a hacer un reaccionando a las archipapas de Letizia Sabater Como digo, no he visto el vídeo, pero varias fuentes me han dicho que han visto el vídeo O sea, vaya gente que ha visto el vídeo Me han dicho que... Que el vídeo es una puta mierda, entonces Yo me traigo aquí una botellita de agua porque seguramente me haga falta para digerir lo que estoy a punto de ver Probablemente me haga falta, así que me la he traído, la tengo aquí preparada Y me he traído... bueno, no, no me he traído nada más No me he traído nada más En fin, chicos, me voy a poner los cascos Probablemente me arrepienta de lo que voy a hacer ahora mismo, que es darle play al vídeo Pero chicos, vamos a ver el vídeo, todo sea por vosotros Así que chicos, dejad una manita arriba si os gusta este vídeo y nada Vamos allá, venga Vamos a ver el vídeo en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¿Aló? Y esta pues, o sea, por el nombre está haciendo también la salchipapa Pero no sé, o sea, no sé de qué va a ir No le imitará un poquito al otro El otro tenía gracia El otro tenía un poquito de gracia el gordillo este Pero yo no sé esta que va a ser, así que nada Vamos a continuar con el vídeo, papu Tengo miedo, o sea, tengo miedo Dura el vídeo 4 putos minutos No creo que lo vea entero, pero bueno Vamos allá Dios O sea, no, no, no Me voy a acomodar, o sea Un poquito de agua, tío Dios mío lo que acabo de ver O sea, lo que estoy viendo ahora mismo es Esto, o sea Acaba de empezar Y ya me está resultando un poco anqueroso O sea No, no, va Vamos a continuar, por favor No sé si quiero continuar, pero vamos a continuar Dios, o sea Pero, pero, o sea Pero qué coño estoy viendo, o sea Qué, qué puta mierda es esta Llevamos 34 segundos de vídeo Y ya me está entrando algo por dentro O sea Qué cojones, tío Qué mierda hace esto, tío ¿Por qué hace esto, esta? O sea Habéis visto, habéis fijado Si no sabéis quién es Esta es una que tiene un ojo Tiene el ojo a la viruleta, ¿sabes? Mira, con un ojo para allá Y otro para allá Nunca sabes para dónde está mirando Pero bueno Vamos a continuar con el vídeo No sé si queréis No quiero hacer esto Pero vamos Pero tío, o sea Vamos a ver Vamos Estoy riendo por no llorar O sea, ahora mismo tengo ganas de llorar O sea Qué puta mierda es esta La salchipapa La canción del verano Tiki, 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 taca, taca Pero Pero Y encima Es cómo va a vestir Más esto que esto Vamos Vamos a ver un poquito más Vamos Vamos a seguir viendo Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Taka, taka Taka, taka Un pasito para la Un pasito para atrás Dos pasitos a lado Dos pasitos al lado O sea, habéis visto, o sea, estáis viendo ahora mismo, que cojones, este que empolla es, o sea, este que he visto aquí en el vídeo, este que encoño es, que cojones, o sea, que puta mierda es esto, o sea, que puta mierda estoy viendo ahora mismo, en serio, o sea, no sé, no sé que estoy viendo, no sé que puta mierda estoy viendo, vamos a seguir, vamos a seguir, esto es una puta mierda, en serio, o sea, es toda putosida. Habéis visto, o sea, habéis visto ese gesto, acaba de enamorar a 20.000 mujeres aquí en España, o sea, miradlo, miradlo otra vez, miradlo, o sea, vamos a verlo, vamos a verlo otra vez ese gesto, atentos, o sea, esto es penoso, te lo juro. Lo siento, chicos, no puedo continuar con la vida, adiós, no puedo, o sea, no puedo continuar este vídeo, me despido. Chicos, o sea, a ver, a ver, a ver, esto es, esto es una puta mierda, o sea, pero que hay que, vamos a, es que, esto es mazoquismo, o sea, seguir viendo esta mierda es mazoquismo, y es que encima es todo el rato igual, vamos a continuar un poquito más. En el mar, salchipapa, lo bailan en verano. Salchipapa, papi, es el baile del verano. Lo bailan los chicos, lo bailan las chicas, lo baila papito, lo baila mamita, bailalo, salchipapa, bailalo, salchipapa, bailalo, salchipapa, bailalo, salchipapa, bailalo, salchipapa. Qué rico, dale, dale. Qué rico, dale, dale. Qué mierda estoy viendo, en serio. Me, me, me muero, o sea, siento como que, siento que me muero, o sea, siento que me muero. O sea, chicos, no quiero seguir haciendo esto, o sea, no quiero seguir viendo esta puta mierda, pero vamos a seguir un poquito más, o sea, tengo que seguir por vosotros, o sea, Dios, Dios, o sea, no. Vamos a continuar un poquito más, unos segundos más. Vamos a continuar un poquito más. Vamos a seguir viendo esta mierda, porque es que no, no, o sea, no, es que me niego, o sea, me niego. Me niego, me niego, me niego a seguir grabando esta mierda, o sea, a seguir grabándola, a seguir viendo, o sea, que mierda, o sea, que mierda me he puesto a ver, en qué momento de mi vida he pensado ponerme a ver esto, es que, es que te lo juro. No, o sea, no, voy a beber agua, voy a beber agua, para que me ayude a digerir esto, o sea, necesito ayuda, necesito ayuda. Ay, se me parece que hay algo como atragantado, yo creo que es la Leticia, voy a beber un poquito más. Ya, vale, ya, oh, Dios mío, en serio, que mal me he puesto en este vídeo, tío. Uf, que puto asco de vídeo, en serio, yo no sé, por qué hace ese, o sea, ¿por qué? Hay un por qué, o sea, qué puta mierda de vídeo, o sea, tú cuando haces el vídeo no te das cuenta de que es una puta mierda, o sea, que... No, o sea, no, no, esto está allá en el vídeo, pero, pero, porque estoy viéndolo, o sea, solo teníais que ver mi cara, mi reacción, mi cara, o sea, mi cara lo expresaba todo, mi cara expresaba lo que yo sentía por dentro, vaya puta mierda. En fin, chicos, creo que voy a dejarlo por aquí, necesito ir a... no sé, creo que, creo que esto quiere salir de mi cuerpo, quiero, creo que esto quiere salir... No, es broma, pero sí que, sí que me voy a ir ya, o sea, me voy a ir ya, voy a tumbarme en el sofá fresquito, me voy a relajar, porque esta mierda... Me va a hacer, me va a hacer pupita, me va a hacer pupita, acabo de coger 20 tipos de sida distinto y nada, chicos. Yo espero que haya gustado este vídeo, no me pidáis que vuelva a hacer una cosa así en la vida, o sea, no, jamás. Puta mierda, papu, puta mierda, en fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha sacado alguna sonrisa, agradecería que dejase ahí una manita arriba, que os suscribáis al vídeo, yo sonrisa, la verdad es que poca, o sea, yo me reí un poco en este vídeo, me reí yo por no llorar y nada, chicos, un saludo y hasta la próxima, adiós.